Hola, buenos días. Rapidito, ante todo, animales muertos, cosechas perdidas y hospitales anegados por la inundación de la provincia de Buenos Aires. Hay 5 millones de hectáreas afectadas, en algunos casos desde hace meses, y la gente no tiene respuesta y es un problema. Riego sanitario y toda la pérdida económica. Los lugares en Jaque, de Trenquelauquen para abajo, Garré, Cama, Guaminí, Coronel, Los Riegos, todo lo demás, un montón de lugares. Entonces, Piñeiro, Adolfo Alcina, ahí le vamos a mandar la imagen. Esto sale en Clarín, muy bien la nota, explica. Y por otro lado, hablamos de esto, cómo tiene que ver con los seguros. Sí, porque ayer sacó una nota sobre el impacto de la catástrofe climática, la cantidad de gente que muere por día y la cantidad de pérdidas, el impacto económico que implica eso, bueno, el terremoto de Ecuador, lo de Nepal, lo de Filipinas, lo de China, hay un montón de lugares más, la cantidad de muertos. Y otro tema es Irma, Harvey, Sandy y todos los huracanes en Estados Unidos, pero había un seguro y había coberturas que hacen, digamos, que uno se preocupe por la vida de las personas. Fíjese el efecto, el efecto ahora, el que viene ahora María y todo lo que va a implicar y esas zonas tienen seguros. Fíjese en Miami, la cantidad de muertos que trajo, la cantidad de estructura, de gente preparada para eso. La gente se preocupa por la vida y no por las cuestiones económicas y materiales porque eso ya está cubierto. Ese es un detalle del tema del seguro, la importancia del seguro. Usted que es productor asesor de seguros tiene que ver eso, hacer entender, hacer ver lo que es la importancia del seguro. Ayer estuvimos en la segunda charla de Waldo Sobrino. Mañana vamos a pasar de 7 minutos 10 de lo último sobre habla cuando habla de la responsabilidad del productor asesor de seguros, el asegurador afrente al asegurado y la ley de defensa del consumidor. Detalle importante, preste la atención porque ahora más que nunca va a tener que asegurar. Y es más, si analizamos que usted abre Clarín o la Nación y le sale Garbarino, pero no para comprar una heladera, un televisor, para comprar una bicicleta, para ser seguros. Fíjese qué gran negocio que es el seguro, qué gran negocio que es el seguro. Que Garbarino cuando usted abre Clarín o la Nación lo que sale es la propaganda, cotiza tu seguro, no espere, no des vuelta y así un montón de cuestiones más. Eso es importante a tener en cuenta. Ahora vamos a dar las notas de la semana ante todo, detalle, tiene que ver con seguros y todo. ¿Cuál es la Uber del mercado asegurador el día de hoy? Sería bueno saberlo por servicio, por atención. Esto pasó el sábado a la madrugada, una de la mañana un viaje desde 11 hasta el parque Chacabuco. Easy Taxi cobraba 180 pesos, Bataxi cobraba 160 pesos, Uber 80 pesos. Viene el de Uber, uno lo llama, viene, qué tal, nombra a las personas, vos sos tanto, vos sos otro. Acá está el auto, lo lleva, 80 pesos, 10 minutos. Por eso le digo, ojo con ese tema. Se está imponiendo el tema de Uber y cada día es más el uso, por una cuestión la gente de costo. A igual servicio, pago menos. La pregunta es, a igual costo de aseguradoras, es el mismo servicio, es la misma atención, el productor atiende tan bien o de la misma forma o le sirve cobrar 30% o 20% una comisión de dodo alta sobre un seguro de 300 pesos o de 700, 800. Eso es lo que hay que analizar. Importante sería eso saber. No sé cuántos minutos van, pero ya les digo eso que es importante. Resoluciones de ayer. Cuatro minutos. El tema de cancelar inscripción de AMR, corredores de seguro, ya lo habíamos dicho. Disponía de una habitación preventiva del auditor externo Rondinela, del auditor externo Gustavo Héctor Bunge, del auditor externo Roberto Raúl Aguliero Moreira. Disponía de una habitación preventiva del contador nacional Buró Showix. Hasta tanto comparezca a derecho. Disponía de una habitación del auditor externo Julio Pedro Naveira. Y después escribirte en el registro de sociedades a real planning y a autorizar a caución de gestión. Ustedes dirán, ¿para qué leo esto sin estar en el boletín? Porque hay algunas cosas que no salieron en el boletín y hay algunos problemas. Con algunos agentes instituarios que el organismo de control no está autorizando y algunas aseguradoras que no le está autorizando algunas condiciones, no particulares. Hay nuevos productores, hay más productores, hay más agentes instituarios. Esto por un lado es bueno, pero por otro lado es malo porque si la torta no se agranda es inviable. Por último, hablando un poquito de las cuestiones, tenemos novedades. Bueno, esperando el tema del plan de presentación de Caledonia, que ya lo presentó, sacó una nota. Bostos están desarrollándose en el exterior. Bueno, la idea es apostar a alguien, a un grupo que largue agresivamente hacia el interior del país con todos sus productos. Tiene una muy buena app Boston, una muy buena página web. Máfre, bueno, el tema comercial salía aguerridamente, ya le comentamos lo de Antártida y lo de Profu. Y por otro lado, cobranza bancarizada, productores que tienen controladores fiscales, algunos ya están yendo a pedir la autorización y a registrarlo, a llevar documentación y todo lo demás. Eso son para los casos donde hay mucha cantidad de asegurado, que es una cartera grande y sirve y vale. Si no, lo ideal es lo otro. Y usted lo que tendría que hacer es un acuerdo con su aseguradora y hacer lo siguiente. Negociar que a medida que el asegurado pague, se vaya acreditando la comisión y no tener que esperar. En otros casos, bueno, tratar de pedir que la aseguradora lo pueda hacer, dar un adelanto de esas comisiones, tomando un prorrateo, tomando un antecedente, sobre cuánto pagó de comisiones en el mes de agosto, un ejemplo. Con ese parámetro, en el mes de septiembre, podría ser en dos partes, por quincena o por semana, ir haciendo transferencias. En el organismo de control están trabajando arduamente en evaluar dos cosas. Tercerizar las inspecciones, definir la gerencia de inspecciones, cómo va a quedar, qué cambios van a hacer. Y por otro lado, la inspección online. No siempre sirve la inspección online por lo que implica lo complejo de analizar pleitos judiciales. Por otro lado, y ya estamos terminando, un detalle muy importante es el tema de, digamos, creemos que ya se soluciona en algunos productores, porque hay compañías que están cobrando en efectivo, les cuento, no por transferencia. El único problema es que no quieren recibir dinero neto, sino bruto. Pero ver en algunas localidades donde hay algunos problemas, otros no hay. En definitiva, no hizo tanto ruido este tema de la cobranza bancarizada. Finalmente tuvo que asumir. Paso estuvo el fin de semana. No sabemos quién viajó. Creo que había un evento en Colombia de seguro. Sura era el que lo organizaba y llegó a algunos funcionarios, aparentemente. No sabemos si es el 2 del organismo de control y algún gerente de inspección a uno más. Porque Paso estuvo el fin de semana, el sábado por lo menos, en la zona norte, haciendo timbreo. Iba y le preguntaba, ¿usted es asegurado? ¿Pagó por cobranza bancarizada? Si usted le decía, no, le di la plata al productor, le preguntaba, ¿cómo es el nombre del productor? Y anotaba y tomaba nota. Vio que tenía una carpeta en la mano. Estaba haciendo eso. Testé o muestré a ver de quiénes pagaron por medio electrónico y por cobranza bancarizada. Tengo más noticias, pero las vamos a dar mañana, esperando alguna confirmación del organismo de control sobre algunas novedades. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias.